dos números que multiplicados den 68 vamos a buscar números enteros así que el más fácil primero 1 multiplicado por 68 efectivamente da 68 habrá otro si 2 por 34 esto también da 68 ahora 4 si multiplicamos por 17 también da 68 ¿verdad? ¿habrá otro par? ya no ¿verdad? en los positivos ya no pero recordemos la ley de signos ahí vamos a encontrar en los negativos porque por ejemplo acá si cada uno fuese menos recordemos que menos por menos es más pero el más no se suele colocar cuando hay un solo número se sobreentiende que está ahí o sea que también da 68 si multiplicamos ellos mismos pero en negativo y listo hemos encontrado entonces estas formas de multiplicar de dos números que te da 68